Video kill the radio star Video kill the radio star No de ti yo ya no quiero na' 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 Tú que eres tan guapa y tan lisa Tú que te mereces Un príncipe y un bendito Tú Y me dejaste Aquella noche Con el recuerdo It's easy to learn In your ABC's So come on, come on Do the lock and motion with me You can be Always Start To cry I'm gonna roll my stove In a big bowl And I Yes Speech love To Be Doing nothing easy now Don't lose all you know A little bit of reading And a lot of soul So come on, come on Pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado se de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y yo que soy tan guapa y no tengo cura Y yo que soy tan guapa y artista Yo que me merezo Un príncipe y un dentista Yo Porque te fuiste Aquella noche Porque te fuiste De todo aprendí la sabrosura Nunca viste una joya tan pura Y esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado se de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Ey, ey